manila que ya es muy bien en el millón en black like is gangland pero vamos a ir bien para mí que te lleves la que es preteen a visto por canadá y en la serie de mané me caen carse puto craster deja de enviarme porno cabrón bueno me faltan me faltan sacos que cojones porno salida rápida no bien y ases lut quien es este cabrón oa me han petado todo me han petado todo me jodas que han llegado al lut como puerta o sí señor quien me diría que mandara ahí vale lo tengo todo de tíos mierda joder vas a subir loco esa mochila tío si ahí no hay torre o si si hay torreta hay pero tenía balas esa torreta a ver vamos a poner la puerta y hacemos la presentación y todo eso porque macho me da jodienda a la mierda muy buenas soy ozeropg hoy estamos en rush survive hemos empezado un poco jodido ¿no? me han rodeado tíos bueno ahora iremos a mirar porque han gastado bastante que cabrones la torreta de aquí se la han cargado este que se ha tirado un kill aquí o que aquí han dejado cositas aquí han dejado cositas esto tiene que estar sin balas ¿no? obviamente está sin balas así que no fue tan buena idea porque parece que la han podido buggear bien igual bajando por aquí se queda disparando aquí al trozo de chapa ¿no? vamos a tirar esta mierda a ver tengo que poner alguna puerta más bueno vamos a contar a ver qué han tirado tíos a ver un c4 aquí había puerta de chapa 4 c4 es porque aquí había un armored diría que son 4 c4 es un armored ¿no? diría que sí ¿vale? ya van 5 6 7 8 9 10 y 11 pero estas dos eran armored o sea no 10 y 11 no 14 18 19 20 21 22 pedazos de c4 y no han llegado al puto loot 22 c4 tíos total que bueno de momento lo hemos conseguido ¿no? no estamos raideados del todo el loot está ahí vamos a ir haciendo unas puertas así que la idea la idea que tuve en capítulos anteriores de mover el armario de lado nos ha venido de puta madre la verdad porque fijaos que no han llegado aquí aquí tenía yo otra puerta armored bueno ojo igual está a medias el raideo sería mucha casualidad pero ojo puede que esté a medias el raideo vamos a hacer unas cuantas puertas en un momento tengo más madera por aquí al fondo me parece mi loot sigue intacto de momento vamos a hacer puertas y codelox no aunque sean de estas 8 puertas y 8 candaditos me voy a equipar y vamos a salir a ver que cojones ¿no? manda huevos creo que lo tenía todo por aquí organizado vale esto está aquí y por aquí vamos a pillar un semi vamos a pillar una escopeta también esto fuera vale vale semi escopeta unas cuantas balas ahí 29 no hacen falta tantas con eso ya vamos bien esto es para cerca vamos a recargar esto tenemos que comer algo hay algo por aquí de comida no hay nada de comida pillaremos algunas jeringas y vamos a echar un ojo fuera a ver que hemos tíos a ver voy a pillar eso de jeringas y en principio ya estaría voy con pocas balas la verdad eh aquí dejé podemos hacer la pólvora en un momento mientras se hacen también las puertas y las vamos poniendo porque hay que ponerlas obviamente a ver sube ahí loco vamos a cerrar aquí pequeño tironcito ahí por arriba nada por arriba no han venido han gastado un huevo eh no sé quién habrá sido tíos pero han gastado un huevo vamos a ir poniendo vale de momento solo tengo puertas no tengo candados ahí está el primero vamos a ir poniendo hacia la entrada que me compensará más candado joder tíos vaya puto inicio no o sea esto no me lo esperaba la verdad es que estábamos tan tranquilos no ahí en nuestra super base que la verdad es que esto no me lo esperaba tíos pero bueno que le vamos a hacer vale esa ya tiene no, no la abra el loco vale bloqueado bloqueado y por ahí tenía otra puerta me quedan cuatro candados vale ahí tenemos uno esos pajarillos eh como si esto fuera tranquilo pero me acaban de joder media base pero de guay eh vamos a tirarnos un par de jeringas ya que no tengo comida esta tiene esta no tiene vamos a ponerle esta tampoco tiene vale y vamos a salir a dar una vuelta este pavo que ha venido tenía que estar bastante cheto no porque joder hemos contado ahí los c4 si eran bastantes la verdad así que queda algún candado por hacer queda uno vale vamos a dejar esto de momento por aquí ah mira puedo hacer más necesito carbón sube loco a ver necesito carbón que tengo por ahí bueno en realidad como me quiero ir ya porque quiero ver qué pasa afuera vamos a dejarlo en cuanto acabe la pólvora ya queda nada puedo coger algo más para llevarme a ver llevo para disparar de lejos y de cerca le podemos meter esto no venga va voy a tirar otro chute y voy a poner aquí las jeringas vale vamos a dejar esto por aquí y vamos a ver qué cojones ha pasado necesitaría alguna bala más tíos a ver unas balitas aunque sea se vayan haciendo y ya está esto lo vamos a dejar en el armario ok vamos a salir de aquí saldré por arriba que iremos más rápido a ver qué eh escaleras me han puesto escaleras ahí lo cual me recuerda que voy a pillar aunque sea para hacerme un martillo oh tío entra para hacerme un martillo aunque sea y un plano que me vendrá bien vale vamos a salir de aquí o sea que a lo mejor se ha planteado entrar por arriba no porque esas escaleras y ahí hay otras vamos a ver qué queda vivo por aquí aquel dos por uno que tenía un armario y un cofre porque se veía por la ventana que cabrón ha puesto dos torretas para raidearme tíos y eso tiene que ser la base de raideo ahora iremos a mirar a ver si tiene muchas puertas vale o sea se ha colocado una torreta aquí y otra aquí y ha empezado a tirar como un puto loco no pues te ha gastado un montón de c4 majete y no te ha llevado nada porque todo lo que tenía en el centro no valía para nada o sea ha gastado muchísimo eh tíos vamos a ver pillar unos champis que siempre hay por aquí a ver un dos por un champis necesito dos por uno de chapa dame el martillo loco ochenta y siete o sea tiene otra puerta ahí son tres puertas eh tres puertas y a ver tiene tres puertas el problema es va a ser la base de raideo porque fijaos que es de metal y quien hace una base de metal pequeña prácticamente el último día de wipe no así que eso tiene que ser la base del que me ha atacado la cuestión es si no se ha llevado nada mío vale porque si se hubiera llevado el loot puede que tuviera ahí todavía que le haya dado pereza moverlo o lo que sea pero mío se ha llevado nada o sea basura y suyo no debe haber nada porque si no lo hubiera seguido tirando en mi base no aguantado ahí eh la cabrona así que eso pues creo que no vale la pena tíos que hagamos nada ahí la verdad simplemente para analizarlo y ya está o sea no vale de nada que tiremos ahí porque no vamos a conseguir nada vamos a dar una vuelta tengo un c4 por ahí que lo cogimos del raideo anterior tengo alguna carga hecha pero en realidad no tengo muchas cargas tíos o sea creo que tengo una he dicho que tengo alguna carga hecha creo que tengo una literalmente hecha así que vamos a ver esto a ver qué es me llama la atención desde hace dos días y bueno igual lo han petado ya no pero por echarle un ojo la verdad que todo esto se ha quedado muy desolado eh 20 personas 22 personas habían cuando he entrado en el server cuando he buscado el server no en el buscador vale esto tiene puerta con un armario no está en caída esto no está en caída qué quiere decir eso que aunque sea chapa porque esto consume chapa y piedra tiene y en ese cofre puede que haya algo o no seguramente no haya una mierda ¿no? quién iba a dejar ahí un loot de la hostia pero... vale vamos a echar un vistazo por el otro lado que no me he movido mucho por allí a ver si vemos algo pero claro es que tampoco tengo gran cosa para raidear ¿no? porque... bueno no he tenido tiempo hoy he entrado son las 7 y media hoy es viernes para mí ¿vale? y esto lo vais a ver hoy viernes lo que pasa que entre que lo edito lo renderizo y todo el rollo igual lo cuelgo a las 10 de la noche pero lo vais a ver hoy viernes así que... parece que alguien se ha divertido con mi base por aquí no hay nada es que no hay nada en esta zona tíos quería mirar a ver si había alguna base por aquí pero... me va a asomar ahí al lago creo que no va a haber gran cosa por ahí todas las bases pequeñas estarán súper petadas así que... qué le vamos a hacer no hay nada ¿eh? ni una pequeña ni... ni grande ni nada ¡eh! con puerta esto está petado vamos a mirar que no esté petada por detrás 87, 87... chapa... 86... aquí no hay pared... aquí sí... vale... así que como poco yo creo que va a tener puerta aquí... puerta... para pasar a la izquierda y otra puerta para llegar a la zona esta vale... son tres puertas así que convendría tirar esta pared esta... o esta vaya... no... esta no porque es de chapa ¿vale? esta pared... o subir por la... por... subir por la pared iba a decir... subir al techo con una escalera y romper un techo la puta es que son... estos serían 12 cuatros... ¡eh! allí hay otra... estos serían 12 cuatros... bueno igual tengo para hacer un par de cargas ¿no? puede ser... puede ser que tenga para hacer tres cargas... y con el C4 y las tres cargas... entramos ahí... no creo que saquemos gran cosa... pero bueno... vamos a echarle un ojo a esto... ¿qué es eso? una puerta de parking... esto está... esto aguanta ¿eh? ahí... tiene unas cuantas puertas de parking ¿eh? asomando por ahí... vale pues... a ver... contando que no tengo muchos materiales... y que por aquí cerca... solo hay esto... yo casi que... tiraría esta... porque la otra... si va a ser un C4... pero esa base lleva allí un par de días... tiene ventana... deja ver lo que hay dentro... no creo que esconda gran cosa ¿vale? así que esta por lo menos... algo tendrá... no me he cogido el pico... bueno... voy a ir a por... C4... que tengo uno... C4... que bien sonaba eso en modificado... al final tenía seis cargas por allí... así que... no he tenido que hacer nada... he ido... y he venido ¿no? un C4... y seis cargas... vamos a ir a esa pared directamente... vamos a tirar el C4... con gusto... tirar un C4... yo creo que con eso... ya tendría que caer la pared... bien... me he venido sin torreta ¿eh? en plan YOLO... como creo que va a ser una cosa rápida... si no hay nadie por aquí merodeando... vamos joder... vale... yo creo que ya cae con eso ¿eh? ¡No! 19 joder... me tenía que haber traído una granada... pero bueno... ya total... hoy es el último día de wipe... así que más... no voy a poder hacer... armario allí... nada aquí... poca cosa hay ¿eh? vamos a tirar el armario... gustosamente... con una... carga... y vamos a construir aquí... madera mismo... bueno... ha caído todo al suelo ¿no? nada... unos fragmentillos... vamos a ver... si... solo me deja darle la vuelta... vale... a ver... bueno... basurilla... y... hombre... una cabeza de lobo... no está mal... nada... basurilla ¿eh? o sea... hemos gastado... por el mero hecho de... me voy a comer tu comida... que eso siempre es humillante... no estaba por aquí tampoco el tío... vale... y todo esto... pues me lo llevo... los huesos... los huesos no... el carbón... vale... voy a hacer un armario de mientras... eh... pues lo vamos a dejar por aquí ¿no? ¿qué es esto? vaya skin más rara... bueno... eh... este sí va a ser... el último episodio... de este... de esta primera temporada ¿no? de Rush Survive... porque hoy es viernes... no sé cuándo wipea este server... pero ya me ha extrañado... que no estuviera wipeado todavía... así que... eh... nada... ya la semana que viene... empezaremos un nuevo wipe... a ver si me posiciono un poco mejor... vamos a autorizarnos aquí... y vamos a remover esto... ahora me funden ¿no? vale... pues voy para casita... eh... la semana que viene... inicio de wipe... o sea... el próximo capítulo de Rush Survive... ya será un inicio de wipe... hemos conseguido... eh... lo que nos habíamos propuesto ¿no? que era por lo menos... bueno... conseguido a medias ¿no? o sea... me han raideado... pero no han tenido cojones... a llegar al loot bueno ¿no? igualmente vamos a hacer un repaso... de lo que tengo allí... para que veáis como ha acabado... el wipe... vale... porque he juntado... bastantes materiales... y... eh... quiero estudiarme... otra posible... bueno... a ver... la verdad es que esta base... la hice a lo loco... o sea... la empecé a hacer grande... se me fue la olla... consume demasiados materiales... vale... sobre todo... de chapa... y de... o sea... de fragmentos... y de piedra... cuando la tenía en piedra... me... me consumía una brutalidad ¿no? así que lo que tengo que intentar hacer... es un nuevo diseño... que este no era un diseño... simplemente... pues oye... lo hice así... y punto ¿no? porque... bueno... me metí en medio del wipe... y nada... pues empecé como pude ¿no? ni siquiera... pensando en que me iba a hacer la base más grande... ni nada... vale... pues vamos a hacer recuento de lo que hemos conseguido en este wipe... cerramos ahí... el armario está a full ¿vale? full piedra... fijaos la de alta calidad que tenemos... recordamos que es un x2... así que... hay buenos materiales ¿no? podríamos haber hecho un AK si hubiéramos encontrado la BP... tenemos materiales de sobra... ¿qué más tengo por aquí? en el horno... hay algo de sulfuro... un montón de carbón... torretas... que son del kit VIP... o sea que eso no cuenta... vale... componentes... no gran cosa la verdad... porque no me he dedicado... a farmear componentes... de pólvora voy escaso... porque... ayer gastamos... un montonazo raideando aquella base... aquí tengo más materiales... un montón de tela... de piel... fijaos el low grade a punta pala... y aquí pues... me había preparado este cofre para salir hoy ¿no? esto me lo preparé ayer... preparé jeringas... la equipación... algunas armas por si me mataban... y... bueno pues... al final no me ha hecho falta ¿no? porque... yo ahora pensaba... raidear e ir a dar una vuelta... a ver si encontrábamos algo de PVP... ya sabía que iba a ser difícil... porque... eh... bueno pues... creo que hoy es el último día de wipe... así que... bueno... debe serlo... o sea no sé... pero debe serlo... así que ya sabía que eso iba a estar difícil... y claro... como nos hemos encontrado la casa... medio raideada... pues ya nos hemos liado a... recuperar un poco la base... y luego ya pues a raidear esa... que ha sido un poco rápido pero... no ha estado mal... me quedo con... la vuelta a rush... obviamente después de mucho tiempo... que... no jugábamos así de continuo... ha vuelto el vicio la verdad... y me quedo con que... eh... hemos conseguido lo que nos propusimos... que era... sobrevivir al wipe... de una manera o de otra ¿no? por lo menos hemos estado listos... creo que fue en el segundo capítulo... donde dije... quiero mover el armario... y el loot... porque... todo el que venga va a ir buscando el centro... y más cuando vea... las paredes armored... y las puertas armored... ¿no? así que bueno... pues parece que se han esperado al último día... han estado ahí... ahorrando materiales... y habrá venido alguno... me molaría saber quién ha sido... pero... no lo sabremos nunca... y ha petado todo eso ¿no? así que bueno... ha ido buscando obviamente el centro... yo seguramente también lo hubiera hecho... a no ser que... hubiera tenido... lanzapepos ¿no? que quizá abren más boquete y... bueno pues... no sé ¿no? puedes llegar a ver algo... donde no te lo imaginabas... simplemente no querías tirar allí... pero por... onda expansiva se cae alguna pared... y ves algo que te interesa ¿no? así que... por ejemplo aquí... esto daba a la zona de la escalera... ¿vale? a ver... ¿dónde daba eso? concretamente... lo guapo es que ahora las torretas no se escuchan apenas... porque eso hubiera sido una pista también... bastante... resultona de donde podía estar el loot ¿no? vale... aquí ya se ve... algo raro ¿veis? se ve el marco que había puesto yo ahí... ahí está el medio suelo... e imaginaos que hubieran tirado pepos... y hubiera entrado aquí... hubiera venido con pepos y hubiera dicho... hostia... tres puertas... voy a empezar a tirar pepos ¿no? seguramente si hubiera tirado en las esquinas... esta zona... puede que también... hubiera recibido daño... y como aquí había una puerta armored... y tendría que tirar un montón de pepos... pues puede ser que se hubiera caído eso... y hubiera visto los cofres por ahí... y hubiera dicho... que cabrón ¿no? lo tiene por ahí... ha sonado un mensaje... que cabrón... lo tiene por ahí... escondido... y yo por aquí tirando hacia el centro ¿no? así que bueno pues... la verdad es que me voy contento de este primer wipe... han salido unos vídeos bastante majos... no hemos tenido prácticamente nada de pvp... eso sí que es verdad... y he jugado relativamente poco ¿no? como una hora, hora y media al día... así que... me voy contento... lo vamos a dejar por aquí tíos... déjame un like... y todos esos rollos... suscríbete si no lo estás... nos vemos en el siguiente... ¡Suscríbete!